Si quieres sentir amor Si quieres decir te quiero No lo hagas con rencor Ni con odio ni con miedo Permíteme un consejo Para que suene mejor Es como hablarle al Señor Para que vean que es cierto Si quieres hablar de amor Hazlo a corazón abierto De corazón a corazón Se dice lo que se siente No hay dudas cuando hay amor Porque el corazón no miente De corazón a corazón Las cosas son diferentes Son puras Es el amor Que no siente mucha gente De corazón a corazón De corazón a corazón De corazón a corazón Hasta el final Pregúntale a quien amó Con un corazón sencillo Aquel que de amor habló Sin pensar en el destino Mejor sigue mi consejo Para que suene mejor Es como hablarle al Señor Para que vean que es cierto Si quieres hablar de amor Hazlo a corazón abierto De corazón a corazón Se dice lo que se siente No hay dudas cuando hay amor Porque el corazón no minte De corazón a corazón Las cosas son diferentes Son puras, es el amor Que no siente mucha gente De corazón a corazón De corazón a corazón De corazón a corazón Hasta el final De corazón a corazón De corazón a corazón El amor CC por Antarctica Films Argentina